En un sistema lleno de marcas, en ocasiones las compañías desean inspirar o basar un diseño previamente sacado al mercado, ya sea de ropa, en autos, incluso recetas de comida, pero en este video te voy a mostrar los plagios más descarados que han hecho sobre motocicletas. Pero antes de empezar hay algo muy claro que tenemos que tener en cuenta. Una cosa es un diseño basado o inspirado, aún no plagiado. En el caso muy particular de ciertas motos como la Honda VTR 250, ustedes pueden notar que tiene un parecido muy similar a la Ducati Monster, o el muy conocido caso de la Pulsar RS 200 con la Enérgica Ego, ¿verdad? Como podemos notar, sobre todo en el frente de la Pulsar RS 200, tiene un parecido muy notorio con la Enérgica Ego, pero esto no quiere decir que sea un plagio. Para esta lista, solo nos vamos a basar en el diseño, tomaremos en cuenta la ficha técnica básica, como prestaciones. Así que bueno señores, empecemos con el video, los plagios más descarados en motocicletas. Puesto número 7, Itálica BS 250. Interesante, tenemos a Itálica que ha optado por sacar motos de mayor cilindraje, y en esta categoría ha presentado un nuevo lanzamiento, la BS 250. Pero en esta cuestión no mencionaremos mucho la ficha técnica, sino el similar diseño que tiene con la BMW GS 1200. Un diseño enfocado a una moto adventure con muchas similitudes, pero ustedes mismos pueden ver la gran similitud que existe a nivel de diseño. ¿Coincidencia? No lo creo. Puesto número 6, Dynamo DN2. Vamos allá de decirlo, el parecido es completamente obvio. KTM es una marca muy reconocida, con ventas a nivel mundial. Pero en esta ocasión, Dynamo ha tenido la osadía de plagiar uno de sus modelos más vendidos de KTM. Con un diseño ridículamente similar, Dynamo optó por sacar la Dynamo DNR2. Monta un motor 250 que otorga unos 16.7 caballos de fuerza. A pesar que tiene un motor más grande por 50 centímetros de diferencia, no se acerca siquiera a la potencia de la Duke 200. Ya que la Duke otorga 26 caballos, una de las motos más potentes en la cilindrada 200. Y lo demás con diseño, vamos, solo es una cuestión de verla. Puesto número 5, AXO RZ250. Siendo AXO una empresa no muy conocida, les tendré que platicar un poco sobre esta, solo para meternos en contexto. Pues AXO es una empresa dedicada a la importación y comercialización de motos. La marca de motocicletas es reconocida más en el mercado ecuatoriano. Se dice, una compañía de innovación en diseño y tecnología. Con una trayectoria de 9 años, una marca muy nueva ha sacado la RZ250. Una copia exacta de la Pulsar 200 NS. Como lo pueden notar, es una copia muy, muy aceptable. Solo conocedores podrán ver la diferencia, ya que de una a la otra el parecido es muy grande. Ambas son idénticas, inclusive AXO monta un tableo idéntico. Solo cambia el tipo de información que muestra. Y lo más curioso es que el precio también es muy similar. Con un costo de $2,890 dólares. Lo que sería en pesos mexicanos, unos $52,000 pesos. Tan solo $1,000 pesos más barata que la NS. Algo bastante interesante, ¿no lo creen? Cuarta posición, WJ300GS. No se necesita ser un experto en motos para reconocer a este avión. Así es. Se trata de la Ducati Panigale 1198. La copia china de Ducati Panigale fue fabricada por Wuhan, la WJ300GS. Es una copia en toda la extensión de la palabra. Pero solo a nivel de diseño, porque debajo del carenado nos encontramos con un motor 300. La Ducati monta un bestial bicilíndrico en L con una potencia de 170 caballos. Y la WJ300GS se debe conformar con un monocilíndrico de apenas 300 centímetros cúbicos que desarrolla 19.5 caballos. Así es, 19.5 caballos en un motor 300. Vamos, que parece que es solo facha, ya que esa potencia la superan incluso motocicletas de 200 centímetros cúbicos. Pero bueno, esto solo es por diseño, ya que es ridículo comparar a una Ducati con una marca china. Y sobre todo, porque de todos modos es una cilindrada menor, pero pues pretende ser la Ducati Panigale. Así que ahí está la comparación. Posición número 3. Lifan Hunter 125. ¿Quieres una Ducati Scrambler, pero no te alcanza? No te preocupes, Lifan tiene una solución. Lifan de origen chino toma el diseño de la Ducati Scrambler y la pone en una moto impulsada por un motor 125. Pero siendo honestos debemos reconocer que los chinos tienen un talento para hacer copias bastante aceptables. Por lo menos a nivel de diseño, claro está. Ya que la Ducati Scrambler está impulsada por un bicilíndrico de dos válvulas. Esto otorga unos 76 caballos de fuerza. Una potencia bastante respetable, pero revisemos la Lifan Hunter. A excepción de su motor, su tecnología y dejando fuera sus discos de frenos lobulados, que más bien parecen desmontados de alguna motor sierra, es una copia hecha y derecha en un motor muy, pero muy pequeño. Puesto número 2. Kengo R350. Nuevamente tenemos a los chinos haciendo de las suyas. Sacan la Kengo R350, una copia de la Ninja 300, solo a nivel de diseño como siempre. Porque la Kengo monta un motor 320. Es un motor ligeramente más grande, pero esta solo tiene una transmisión de 5 velocidades y 23 caballos de fuerza. Una potencia muy pobre para un motor 300. La Ninja 300, solo por mencionar, tiene un motor de 299 con una potencia de 39 caballos. Una nueva copia en diseño porque nuevamente en prestaciones no da la talla. Puesto número 1. Yaoye C8. Sin tomar consideraciones técnicas, la C8 opta por duplicar la serie Duke de KTM. Estamos hablando de la 125, de la 200 y la 390. Su serie Duke, claro está. Toman un diseño similar, pero en esta versión se trata de una copia de dos cilindradas, una de 125 y otra de 150. Y en la versión 125 solo otorga 10 caballos de potencia, cuya velocidad máxima es de unos 90 kilómetros por hora. Es como ir en un scooter, pero con facha de KTM. ¿Qué te pareció el video? ¿Te gustaría una segunda parte? No olvides comentar, suscribirte para más contenido. Y nos vemos hasta la próxima.